Nuestra región en el norte de Rusia fue construida por prisiones en el siglo pasado. Toda nuestra área estaba llenada de prisiones, caminos, casas, minería, todo fue hecho por manos de prisiones. Hola, soy Luzmila, norte de Rusia. A principios del siglo pasado había muchas prisiones en nuestra región y fue alrededor de ellos que se formaron asentamientos. Prisioneros construyó todo a pesar de las heladas de 50 grados, los vientos y el permafrost. Ahora no hay campamentos de esa época, pero quedan los edificios. Uno de los campamentos del sistema Gulag Dniprovsky en la región de Magadán será suspendido para historiadores y turistas. Los empleados del Museo Gulag están trabajando en las instalaciones a 320 kilómetros de Magadán. Con el plano de todos los objetos en la mano, los empleados del Museo de Historia del Gulag y los historiadores y conocidores de estos lugares que los acompañan desde Magadán deben pasar por alto las 400 hectáreas del territorio del antiguo campo de Dniprovsky. El mapa se hizo anteriormente en base a disparos desde un cuadrocóptero, pero ahora debe verificar todas las rutas con los pies. Un turista o historiador que viene aquí debe entender las condiciones en las que se encuentra y cuánto tiempo se llevará ver lo que quiere ver, dice Román Romanov, director del Museo Gulag. Y él puede entender que si hay dos horas, tiene que estar en la zona de la ciudad y, por ejemplo, en la zona de la trabajadora. Y él puede entender que desde la zona A a la zona B hay una hora y desde la zona B a la zona C hay otra hora. Las distancias aquí son realmente enormes y los caminos son condicionales. Los expedicionarios tienen que sortear ríos y arroyos, escalar montañas. Esta es la única forma de llegar a cada objeto sobreviviente, de los cuales hay unos 200. Los osos deambulan por la zona y se estaban preparando para un posible encuentro con depredadores. La torre de vigilancia está muy bien conservada. Los prisioneros trabajaban abajo y desde este punto de vista eran vigilados atentamente. Sin embargo, no hay realmente ningún lugar para correr durante cientos de kilómetros de Taiga Consinua. Aunque todavía hubo fugas de acompamiento, la torre, como otros objetos, está marcada en la mapa, indicando la distancia y las características de la ruta. Todas las dificultades están arregladas. El plan es hacer claros donde sea necesario, preparar lugares para la recreación y plataformas de observación, dice Alexei Lashkov, arquitecto del Proyecto de Conservación de la Prisión. Hay dificultades con el riléfico, por lo tanto, arreglamos las marcas, los objetos, los que ayudan a orientarse, no solo a través de la navegación, sino a través de la navegación, sino a través de la navegación. Y desde lo que se puede agregar, hay algunos puestos y las puestas. Paralelamente, están trabajando en una audiogía. Ya ha sido complicado, pero necesita ser revisado y posiblemente mejorado. El cementerio es uno de los objetos más interesantes para los historiadores. Cerca de 70 prisiones están enterrados aquí, pero se desconoce dónde se encuentra la tumba. El campo de Dneprowski es único en la región de Magadán. Es el único campo bien conservado de la era de Stalin en la región. La mina ha estado operando durante 14 años. Desde el año 1941, el estaño se extrajo en Dneprowski, trabajando en dos turnos sin días libres. Se ha conservado la sala de clasificación, donde los prisioneros seleccionaban manualmente a ojo el mineral rico en estaño. Por errores o trabajo en forma poco entusiasta, las personas fueron transferidas a trabajos más duros. El valor de esta mina también está en el hecho de que se han conservado muchos recuerdos de quienes sirvieron aquí. Los escritores Simón Belensky y Piotr Demand describieron en detalle todo lo que sucedió en el campo. Los empleados del Museo de Historia del Gulag también están trabajando con sus memorias. Al mismo tiempo, los artistas están trabajando en el territorio de la mina. De acuerdo con los resultados de la expedición, los empleados del Museo de Historia del Gulag, composición de las restricciones del Plan de Conservación del Compamento. Todo el historial de construcción debe mantenerse en el nivel actual, reparar algo, limpiar un claro en alguna parte. También se organizan plataformas de observación para turistas. En este ambiente lúgubre también hay lugar para la belleza. Las cascadas y los rododendros en flor atraerán a los pasajeros ocasionales. También está previsto asignar el estatus de patrimonio cultural al campo de Dniprovsky. Muchas gracias. Suscríbete a mi canal. Soy Ludmila Norte de Rusia. Adiós.